¿Qué es lo que nos permite tratarlo de una forma diferencial? Esto que inconscientemente hacemos cuando estamos en el regadero y sabemos que hay que crear una cosa y otra, pero no hay que crear una tercera, es lo que podemos hacer con nuestras clases. Me decís ayer alguno, pero esto también se podría hacer sin interfaces, siempre se puede hacer sin interfaces, pero no va a ser el código que nos quedaría. Si ponéis el ejemplo de ayer, estábamos trabajando con interfaces así como que se nos iban ocurriendo. Imaginaos que no tuvieran interfaces, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que hacer si en este último bucle, que tengo una lista de un montón de objetos, quiero hacer algo con los que tienen un comportamiento que es M1? O sea, los que son fregables, los que son movibles, lo que sea. Imaginaos que M1 es un comportamiento particular que queremos hacer, ¿vale? Entonces, mi objetivo aquí, imaginaos que es hacer M1 con todos los que puedan. Imaginaos que no tenemos interfaces, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? A priori, tengo que saber de cuántas clases posibles vienen objetos en esta lista, que fijaos que pueden ser de miles, porque es una lista de widgets, ¿vale? O sea, a priori me tengo que recoger todas las clases y revisar todas, a ver cuáles tienen M1. Imaginaos que las hemos mirado todas y las sabemos. Sabemos que M1 lo tiene la clase A. Sabemos también que M1 lo tiene la clase C, y sabemos que M1, imaginaos que también lo tiene esta. Vale, entonces tenemos una lista polimórfica que tiene objetos de varios tipos, y queremos hacer que todos aquellos que tengan un método de M1, se ejecute ese método. ¿Qué tendríamos que hacer en el for? Si queremos hacer M1 con todos los que puedan. Mirar si es A, mirar si es C o mirar si es E. Fijaos a lo que nos obligaría. If objeto instance of clase A. Entonces, hacemos un cast, perdón, llave de apertura, no de cierre. Hacemos un cast de clase A, como hemos hecho estos días, ¿no? Porque si no, no se puede aplicar el método M1. Y aplicamos el método M1. Lo que pasa es que normalmente lo hago con una variable intermedia, pero no hace falta, ¿vale? O sea, puedes cambiar la cajita, y decir, este objeto, pónmelo en una caja etiquetada como CA, y ejecuta el método M1, o de la misma, cambio la cajita y le lanzo el M1. O sea, estoy haciendo lo que ayer hemos hecho en dos pasos, lo estoy haciendo en uno. Da igual, ¿eh? Si lo veis más claro en dos pasos, ponéis una variable temporal, cambiáis el objeto de cajita a esa variable temporal, y sobre esa variable temporal ejecutáis el M1. Es lo mismo que hacerlo en un paso como estoy haciendo ahora. Bueno, pues si eres de clase A, te lanzo el método M1 que tienen los objetos de clase A. Pero claro, también los de clase C tienen M1. Luego tengo que hacer else, if, lo mismo. Voy a hacer copiar y pegar, y cambio CA por CC. ¿Lo veis? O sea, me voy recorriendo todas las clases en las que tengo el comportamiento común, y me hago el CAS con la clase que corresponde al comportamiento común, y lo mismo con CE. Ya voy a copiarlo entero, copio todo esto, pego, y si es CD, casteo ACD, y ejecuta M1. Entonces ya tengo un bucle que me recorre todos los objetos de una lista polimórfica, de una lista de objetos, que puede ser de muchos tipos, y en ese if, en ese condicional, solo para los tipos que tienen este comportamiento, aplico el comportamiento. ¿Veis todo el rollo que me tengo que montar? Eso tiene dos problemas. Un problema que tienes que escribir bastante código, y otro problema que es el mayor, y si esto cambia el día de mañana, o sea, si hay una clase nueva que implementa M1, o sea, que tiene el comportamiento M1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir a este if y cambiarlo. Y añadir otra condicional, añadir otra cuarta condición. ¿Lo veis? O sea, mi código depende de cada clase particular que estoy utilizando. Y si añado dos clases más, pues tengo que añadir dos condiciones más. O sea, tendría que hacer una condicional con un montón de casos. ¿Lo veis? Si gasto lo que ahorramos, si ese comportamiento general lo damos nombre, que eso es un interfaz, como has comentado, le damos nombre a un comportamiento que es tener el método M1, y todo esto lo sustituimos por... Aquí, ¿por qué no me está funcionando esto? Era CE, perdón. He puesto CD, pero era CE. ¿Veis que sí que me avisa Java cuando la clase no tiene el método, ¿no? La clase CD no tiene el método M1, la clase CE sí, lo he puesto antes. Entonces, todo esto funcionaría, ¿eh? Todo esto es correcto. O sea, no necesitamos los interfaces para hacer programas correctos. Funciona con esto. Pero, comparádmelo y decidme si estáis de acuerdo o no en que este código es mucho más limpio. Y daos cuenta que es el mismo código. Lo que estamos es casteando el objeto, pero en una interfaz. Entonces, tiene dos ventajas. La primera, el código es mucho más limpio, solo hay una condición. No hay tres, cuatro, cinco condiciones. Pero la segunda, mayor todavía. Este código está protegido contra ampliaciones. Es decir, si añado objetos nuevos de clases nuevas que implementan M1, esto no sigue funcionando. O sea, si ahora cojo y también añado el método M1 en la clase D, si lo estoy haciendo con interfaces no tengo que cambiar nada del código de arriba. Simplemente tengo que decir implements y M1. ¿Lo veis? Y el for de arriba me sigue funcionando. No tendría que añadir otra condición aquí. Si eres D, también M1. Y si eres E, también M1. Si implementas M1, entras por ese instance of. Entonces, da igual la clase de la que hay más. Lo importante es, ¿tu clase implementa este comportamiento? Sí, entras en Stave. No, no entras en Stave. Entonces, este código es mucho más ampliable que el código que tendríamos si no tuviéramos interfaces. Y esto os parecerá una tontería ahora, o no os parecerá tan importante, porque estamos escribiendo nuestros primeros programas. Lleváis pocos meses escribiendo programas. Pero os aviso para que entendáis. Los informáticos nos pasamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida cambiando programas que ya existen. Mejorando programas que ya existen. Añadiendo funcionalidad a programas que ya existen. Vale, nos pasamos unos pocos meses escribiendo programas nuevos en C0 y nos pasamos muchísimos meses añadiendo cosas a programas que existen, actualizando programas que existen, mejorando programas que existen. Entonces, claro, todos los cambios en codificación que tienen que ver con hacer más fácil el cambio, hacer más fácil la mejora, hacer más lógico el añadir, el extender, tienen mucha relevancia. Por eso la herencia tiene mucha relevancia y por eso la implementación de interfaces tiene mucha relevancia. ¿Sí? ¿Dónde está tu pregunta? Gracias. Entonces, ¿se podría programar sin interfaces y sin herencias? Sí. Nos va a salir mejor código si aprendemos a usar herencia y si aprendemos a usar interfaces. Aprovecho esto para comentaros otra diferencia entre herencia e interfaces. La herencia es como mucho más... Te hipoteca mucho más la herencia. ¿Por qué? Porque la herencia significa que heredas datos, heredas código, heredas métodos. Entonces, cambiar la herencia de un sistema es bastante más complicado. Sin embargo, añadir una interfaz es muy fácil porque fijaos lo que nos cuesta. Simplemente es añadir el método y poner implement interface. Desinterfaz. ¿Sí? Entonces, siempre podemos añadir interfaces. Es muy fácil añadir interfaces. Es muy fácil implementar interfaces. Es muy barato implementar interfaces. Sin embargo, cambiar el sistema de herencia va a ser algo más caro. Y a veces ya nos hemos currado toda una jerarquía de clases que heredan entre sí. De repente ponte a cambiar esa jerarquía porque te das cuenta de que es mejor hacer la herencia de otra forma. Normalmente eso sería como, mira, déjala, déjala como está. Y añado interfaces. Por eso, creo que os lo comenté ayer, en informática en los últimos años hay una tendencia que es a promover los interfaces mejor que la herencia. O sea, si tienes dudas de hacer herencia o implementar interfaces, haz interfaces. Porque esto siempre va a ser luego un cómodo de manejar y de ampliar. Es verdad que hay cosas que pierdes, ¿no? O sea, pensar en todo lo que hemos hecho con interfaces, ¿no? Lo que hicimos de la bola y del bloque de un objeto movible en pantalla. Si lo haces solo con interfaces, ¿qué pierdes? Pues que el código que tiene tu clase abstracta lo tienes que duplicar. O sea, lo que ganamos con la herencia es que hay código que heredamos y que no tenemos que copiar. Hay datos que heredamos y que no tenemos que volver a poner. Con los interfaces no tenemos eso. Entonces en los interfaces tenemos la ventaja de que es cómodo y fácil hacerlo. La desventaja de que no ahorramos datos y no ahorramos código. O sea, hay que volver a escribir el código si fuera el mismo en los interfaces. Porque como no se hereda el código ni se heredan datos, ¿veis la diferencia? Pero de hecho podríamos reescribir programas que estén hechos con herencia solo con interfaces, ¿eh? O sea, de nuevo aquí os digo que depende cómo lo orientes. A veces es más interesante hacer algunos interfaces, a veces es más interesante hacer herencia. Y a veces es interesante combinar las dos. Muchas veces es interesante combinar las dos. Voy a poner un ejemplito. Sobre esta reflexión. Es un ejemplo que podría ser más o menos real de una tienda electrónica, una tienda digital, ¿vale? Un mini Amazon. Entonces nos imaginamos que queremos hacer una tienda de productos y vamos a modelar las clases. Entonces quiero vender electrodomésticos, ropa, calzado, productos, alimentación. Ya quiero ir a saco ya que he visto que Jeff Bezos ha hecho rico. Voy a ver si yo también consigo hacer un Amazon con el dinero. Bueno. Pues entonces esta es una jerarquía. Esta es un ejemplo, ¿vale? Se podría hacer de varias maneras. Tengo productos que son las cosas que puedo vender, que todos tendrán un precio, todos tendrán un nombre. Todo eso me lo llevo a la clase, que probablemente sea abstracta. Producto, ¿no? Todo lo que tienen en común todos mis productos. Una fecha de compra, un precio de compra, un precio de venta. Todo eso iría a la clase producto. Luego me doy cuenta, al implementar mi tienda, que claro, es distinto vender un producto que te caduca en la nevera o un producto que no te caduca. Porque tengo que gestionar el almacén distinto. Entonces diferencio dos clases abstractas, hijas. Esos son los que caducan, los que quieren perecerse a perecedera y los que no caducan. ¿No? Obviamente la gestión es completamente distinta. Lo que estamos hablando ahora con la leche, ¿no? ¿Por qué hay falta de leche en supermercados? Porque es perecedera. Si no fuera perecedera, por algo de mucho más super, se habrían anticipado el problema y tendrían sus almacenes mucho más llenos de leche. Pero como te caducan no sé cuántas semanas, pues entonces no puedes comprar toda la que quieres y esperas a comprarla. Bueno, por eso hay otras razones, ¿no? Vale, y luego aquí busco una pequeña jerarquía. Obviamente aquí podría haber muchas más clases, ¿no? Pero por poner así algunos ejemplos, lo que se pasa de lo que es fresco, algunos aparatos electrónicos, electrodomésticos, muebles, luego me di cuenta que hay algunos muebles que están electrificados, qué sé, un sofá de estos que se echa para atrás y para adelante con un motocito, o una, cualquier otro mobiliario digital que además cada vez hay más, ¿no? Con todo esto de internet de las cosas, armarios con iluminación que te hacen más guapo en el espejo, todas estas cosas. Muebles eléctricos, porque digo, bueno, aquí también hay pequeñas eléctricas, he hecho unas copas solo, ¿verdad? Aquí podríamos añadir esto simplemente por ejemplo. Roja, calzado, etcétera. Y hasta has currado esto y tienes un montón de métodos que manejan objetos de todas estas clases, como hemos visto estos días, normalmente los objetos los crearíamos solo de las clases de abajo. O sea, estas clases son concretas y las clases de arriba son abstractas. Entonces tengo mis listas con un montón de objetos, que algunos son armarios, otros son light stations, otros son cajas de leche, otros son pescao, de todo un poco. Vale, y ahora me viene un problema que tengo que gestionar, ¿no? Soy informático, estoy diseñando este sistema y me dicen, oye, tengo que gestionar de alguna forma especial a los productos que tienen talla. Entonces, claro, vas a tu herencia y dices, hombre, podría modificar la herencia, pero esto es lo que os he dicho que es carne, porque es como, espera, ¿y saco otra nueva clase abstracta? ¿Y de quién es padre? ¿Y quién hereda de ella, no? Entonces podría hacerlo, ¿no? Probablemente con talla sea en la ropa y el calzado. Digo, bueno, pues hago una clase abstracta con talla, le hago heredar los productos que no caducan, los productos que no caducan, algunos tienen talla y los que tienen talla, pues unos son ropa y otros son calzado. ¿Veis? Podría modificar mi jerarquía de él. Pero ahí tengo que andar como tocando bastantes cosas. Sin embargo, si lo hago en interfaz, pues va a ser tirado. Entonces se representa así, se representa con un triangulito y con una línea punteada, con una línea en lugar de continuo, una línea punteada. Y esto significa que la clase ropa implementa la interfaz con talla, la clase calzado implementa la interfaz con talla. ¿Qué significa implementar la interfaz? Que tiene un método o dos métodos. ¿Qué métodos pueden ser? Pues, detalla y septalla. O sea, no tiene por qué ser una locura. Cuando hablo de tener comportamiento, me refiero a uno, dos, a tres, cuatro métodos que tienen que ver con ese comportamiento. Se puede consultar la talla, se puede modificar la talla, se puede ver si una persona concreta encaja en una talla, y es que, pues esas cosas que podamos hacer con las tallas, ¿no? ¿Sí? Entonces veis que sin modificar la herencia, fácilmente tengo algunas clases que tienen un comportamiento y otras clases que no lo tienen. Pero aquí sí podría haber modificado la herencia, aquí sí podría haber metido una clase abstracta aquí en medio, de la cual heredan estas dos. ¿Qué es lo que pasa con los interfaces? Y con la herencia, que no siempre voy a poder modificar la herencia. Pensad ahora que nos planteamos los que tienen consumo eléctrico. ¿No? Porque queremos calcular los vatios que me van a consumir y dar una advertencia cuando me compran en mi web y decir, atención, que este producto te subirá la cuenta de la luz no sé cuánto al mes. Entonces me interesa saber qué aparatos, de qué productos, de todos los que vendo, tienen consumo eléctrico, de consumo SS, etc. ¿No? Por ejemplo, el comportamiento este podría ser de kilovatios mes. Kilovatios gastados por mes para sacar en función de eso pues un precio aproximado. El precio aproximado de consumo eléctrico. Eso serían los métodos, así es. De ese concepto, de ese comportamiento. ¿Sí? Ahora ya vas y dices, ¿podría modificar la herencia para esto? ¿Qué opináis? Es un poco más complicado, ¿no? Porque ¿quién consume? Este consume. Este consume. Y este consume. ¿Dónde pongo aquí la clase padre? ¿No? Porque es que no están al mismo nivel. Y cuando no están al mismo nivel ya se ve más difícil, ¿no? Porque es como... Y entonces mueble eléctrico, ¿de quién desciende? ¿De aparato con consumo eléctrico o de mueble? ¿Viste aquí el mueble eléctrico tiene como una doble naturaleza? Por una parte es mueble, por otra parte es aparato con consumo eléctrico. Luego realmente tendría que tener como dos padres. Y esto nos pasa mucho en la vida real. Que querrías hacer herencia de varios sitios. Java y muchos otros lenguajes prohíben la herencia múltiple. Es decir, solo puedes tener un padre. Con lo cual tendrías que decidir, pues mira, o heredo de mueble o heredo de aparato eléctrico. Y según esa decisión puede ser que ya no puedas implementar ese... Disculpad. Me está pidiendo sistemas de Deusto que reinicie el equipo para cambiarme las políticas de seguridad y todas estas cosas. Luego le diré que me lo reinicie. Ahora nos vamos a cortar la clase. Sin embargo, hacer esto con una interfaz es muy sencillo. ¿Por qué? Porque las clases que implementan una interfaz pueden estar en cualquier sitio de la jerarquía. ¿Veis lo que os digo? Es mucho más barato implementar interfaces que heredar. Y si sigo esto con otros ejemplos, veréis que a veces es que está completamente cruzado en la jerarquía. Con prospecto. ¿Qué elementos tienen prospecto? Porque tengo que informar, dejar el prospecto accesible en la web, permitir que los usuarios lo lean. Pues a lo mejor algunos de los que caducan, otros de los que no caducan. Otros de los que no sé qué. O sea, el concepto del comportamiento muchas veces es independiente, diferente, distinto a la manera en la que hemos hecho la herencia. ¿Por qué hacemos herencia? Porque aprovechamos cosas que ya tienen algunos elementos para otros. Reutilizamos cosas que tienen unos elementos para otros. Sin embargo, el comportamiento es bastante arbitrario. Te encuentras que un producto envasado tiene un prospecto, una receta o una serie de advertencias de discriminación de proteínas y demás que tienen. Y que también un electrodoméstico tiene un prospecto y que también un aparato electrónico lo tiene y un móvil eléctrico y yo qué sé qué. ¿Veis que no tienen nada que ver? Sería muy difícil rehacer mi herencia para que todos heredaran del mismo sitio que fuera un prospecto. Aquí sí que no hay manera. Sin embargo, cuando implementas interfaces, como lo dijimos ayer, no hay limitación del número de interfaces que implementes, con lo cual puedes implementar los que quieras. Pues esta clase o eléctrico es consumo eléctrico y es con prospecto. Implementa, se comporta como un aparato con consumo eléctrico, se comporta como un aparato con prospecto. ¿Y entre esas clases siempre hay más clases? O sea, podemos meter más clases, pero sin meter más clases lo que puedo hacer es modelar más comportamientos. O sea, si en mi proceso del sistema necesito gestionar qué aparatos de estos consumen electricidad, simplemente creo un interfaz de consumo y de electricidad y hago que las clases que implementen esa interfaz respondan a esos métodos. Obviamente tendré que programarlo, claro, tendré que programar cómo se devuelve el consumo, cómo se devuelve el precio de la electricidad o lo que sea. ¿Y después, según esa franquía, o sea, no podría crear un mueble, que no sea un mueble eléctrico? Vale, buena pregunta. Que una clase no se puede instanciar no depende de que sea padre o no, depende de si es abstracta o no, ¿vale? Entonces puede haber clases padres que no sean abstractas. Entonces este sería, por ejemplo, un caso en el que puedo tener muebles y también puedo tener muebles eléctricos. ¿Por qué hago la jerarquía? Porque gran parte de lo que tiene un mueble eléctrico lo tiene un mueble. Luego estoy aprovechando todo el código que hay en mueble para hacer un mueble eléctrico. Pero también puedo instanciar mueble. ¿Sí? De hecho, en diagramación, en un ML, cuando veis un ML más adelante en la carrera, veréis que se dibujan distinto, aquí no lo he hecho, se dibujan distinto las clases abstractas, como estas tres de arriba, que las clases no abstractas, como todas las demás de abajo. Entonces, si respondiera tu pregunta, en este caso mueble no sería otra clase abstracta, porque sí que puedo crear muebles. Sin embargo, que caduque o no caduque sí que son clases abstractas, porque ¿qué es un producto que no caduca? Pues una abstracción, ¿vale? No vemos ninguno en el mundo real, no vendemos ningún producto que no caduca. Vendemos muebles, vendemos electrodomésticos, vendemos aparatos electrónicos, vendemos libros, zapatos, lo que sea. ¿Y si creas un método abstracto mueble para que no se quede mueble eléctrico? ¿Ahora sí puede seguir creando objetos de tipo mueble eléctrico? No. Si en cuanto a veces hay un método abstracto aquí, déjase poder crear objetos en esa clase. O sea, solo puede haber métodos abstractos en las clases de las que no quiera crear objetos. Esa es una máxima, porque acordaos de que no se puede ejecutar un objeto si no tiene código. Si es un objeto que alguno de sus métodos no tenga código, no se puede crear. Entonces, ¿dónde habría métodos abstractos en esa jerarquía? De aquí para arriba. ¿Dónde no hay ningún método abstracto? De aquí para abajo. Pero esto es visual, porque las he puesto así, ¿vale? O sea, no penséis que siempre hay un punto en la jerarquía en el que están las clases abstractas para arriba y las no abstractas para abajo. O sea, depende. En cada caso tendrás que crear unas cuantas clases y a partir de un punto empezarán a ser no abstractas. Obviamente, de ahí hacia abajo ya. Lo raro es que tengas una clase no abstracta y que haya una clase hija que sí sea abstracta. Eso es muy raro. O sea, podrías hacerlo, pero no he encontrado en mi vida ningún caso real. O sea, de juguete sí, pero caso real en el que eso sea lógico no lo he encontrado. O sea, normalmente las clases abstractas son las de arriba en la jerarquía y las clases no abstractas son las de abajo. Pero cuántos niveles de clases haya ya depende. O sea, por ese otro día que dijimos lo del juego en el juego de los bloques. El bloque es una clase concreta porque quiero crear bloques. Pero si de repente quiero hacer bloques que tengan vida, ¿por qué no heredo de bloque? Pues puedo tener de los dos bloques con vida y bloques sin vida. Las dos son clases concretas. ¿Lo veis? O sea, puede haber clases que hereden de otras que las dos, tanto padre como hija, sean clases abstractas. Que sean clases concretas. Ya lo sé. ¿Sí? La clase abstracta es toda la estructura que nos montamos para ahorrarnos código. Pero nunca la vamos a utilizar para crear objetos. Nunca vas a crear un producto. Dicho de otra forma, todo esto no nos valdría de nada si todo fuera abstracto. ¿Lo veis? O sea, el abstracto es algo que nos inventamos para que nos ayude a codificar. Pero realmente lo práctico, de donde se crean los objetos, donde luego se utiliza, donde luego se ejecuta el programa, siempre tiene que ver con clases no abstractas. Con clases concretas. Con clases no abstractas. ¿Bien? No estamos obligados a que haya clases abstractas. O sea, puede haber jerarquías en las que todas las clases no sean abstractas. Hay casos. ¿Sí? Entonces, este tema del comportamiento, pues... Os he puesto algunos ejemplos más. Objetos transportables. Productos transportables. Productos que se pueden medir. Porque hay que andar midiendo, ¿no? ¿Cuántos gramos compras de esto? ¿Cuántos metros compras de esto otro? Productos que se pueden devolver. Otros no se pueden devolver. Productos que se tienen que montar. Y que tengo que montar un montador para que haga el montaje del producto, nada más se transportarlo. Todo eso son comportamientos que algunas de estas clases implementarán y otras no. Entonces, arbitrariamente voy diciendo, un envasado, ¿de todos esos comportamientos cuáles tiene? Este, este y este. Pues, esta clase implementa los interfaces que corresponden. Esta clase implementa los interfaces que corresponden. ¿Qué significa implementar los interfaces? Que tiene esos métodos. ¿Vale? ¿Para qué me vale? Para luego generalizar tratamientos. Cuando me diga mi jefe de montaje, el encargado de todo el departamento de los montadores, me diga, oye, ¿cuánto trabajo tenemos para el mes que viene de montaje? Pues yo me recorro toda mi base de datos de productos vendidos. Y digo, a ver, de todos estos productos, ¿cuáles implementan el interfaz con montaje? Este, 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 este. Y ahí saco el trabajo. Los que tienen que montarse. ¿Qué métodos habría aquí? Pues aquí había un método, yo que sé, de tiempo de montaje. Complejidad de montaje. ¿Sí? Entonces, si me piden que saque una estadística de cuánto tiempo de montador necesito para la semana que viene, consulto a todos los objetos que implemento en esta interfaz, y de ahí voy sumando, y saco el estadístico de horas totales de montaje para la semana que viene. ¿Vale? ¿Se va entendiendo? Bueno, o sea, todo esto de la orientación a objetos es una manera diferente de estructurar nuestro código. Como vais viendo, en lugar de tener un gran fichero fuente con miles de líneas de código, lo que vamos a tener es muchos ficheros fuente independientes, porque cada una de estas clases y cada una de estas interfaces lo vamos a hacer a un fichero diferente, donde vamos a tener probablemente muy poco código en cada una de ellas. Es raro en orientación a objetos ver un método que tenga más de 10, 20, 30 líneas de código. Y raro ver una clase que tenga más de 200, 300, 400 líneas de código. En cambio, si sumamos al final, pues tendremos miles de líneas de código, pero cada cosa en su sitio, ¿vale? ¿Vos da esta idea de qué? Cada clase con su responsabilidad. ¿Es que tiene el interfaz con montaje? Solo la definición de la responsabilidad de montaje. Los métodos que tenga un objeto con montaje. ¿Qué tiene la clase de producto fresco? Solo los métodos y el comportamiento particular que tenga un objeto que sea un producto fresco. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Más dudas sobre esto? ¿Más preguntas sobre esto? Cada vez que os enfrentéis un proyecto, un programa, un ejercicio, lo primero que hay que hacer es esto que tenéis ahora aquí delante. Es diseñar las clases con las cuales voy a poder definir ese proyecto. ¿Vale? Si tienes un videojuego, pues tendrás que pensar en las clases de tus objetos del videojuego. Si tienes un sistema de compras, pues en las clases de venta, las clases que tengan que ver con tu sistema de venta. Si tienes un sistema de gestión empresarial, pues las clases que tengan que ver con tu sistema de gestión empresarial. O sea, siempre es lo primero que hay que hacer en cualquier proyecto orientado a objetos, en cualquier proyecto con Java. Definir mi jerarquía de clases. Y definir mis listas de comportamientos. Y hacer que cada clase implemente los comportamientos que corresponden. Repasando un poco lo de ayer, una interfaz es como una clase muy abstracta, que simplemente agrupa un conjunto de métodos, sin datos y sin código, solo cabeceras. Solo firma, solo signatura de método. Es una forma de crear tipos. Acordaos que hemos visto en el código, ¿no? Igual que puedo definir variables de tipo clase, puedo definir variables de tipo interfaz. ¿Qué son? Polimórficas. Porque obviamente lo que van a poder guardar son objetos de clases que implementan el interfaz. Nunca objetos directos en interfaz, porque no se pueden crear objetos en el interfaz. No podemos crear un objeto movible. Podemos crear un objeto bola, que implementa el interfaz movible, porque la bola se puede mover. Decíamos que los métodos son públicos y abstractos, que no se pueden instanciar, y que solo se heredan las cabeceras. Esto de que son abstractos, tiene una relación también con las clases abstractas, que no llegué a comentar ayer. Vuelvo al ejemplo y lo comentamos hoy. Imaginaos que en la clase D queremos que implemente la interfaz M1, pero no sabemos qué código dar en el método 1 en la clase D. ¿Vale? Sabemos que queremos que se comporte como un M1, pero no sabemos cómo codificarlo. ¿Qué creéis que pasa si no codifico esto? Implemento el comportamiento, pero no lo implemento, es decir, no le doy código al comportamiento. ¿Veis que no compila, no? ¿Os suena el concepto este de una clase que define un método, pero que no le da código? ¿Qué es una clase que define un método que no le da código? Es un método abstracto. ¿Abstracto? ¿Se puede hacer esto? Sí. ¿Pero qué pasa con una clase que tiene un método abstracto? Cuando una clase tiene un método abstracto, ¿pasa a ser? ¿Abstracto? ¿Os puede hacer esto? Sí. Pero entonces la clase es abstracta. Perdón, abstract class, no clase abstract. ¿Veis que esto compila? Podemos relacionar clases abstractas con interfaces. ¿Por qué? Porque un interface, por decirlo así, es una clase muy abstracta. Es un sitio en el que solo hay métodos abstractos. Pues si implemento mi interface y no le doy código, es como si estuviera haciendo esto. De hecho es lo mismo y lo podéis escribir. Es como si estuviera haciendo public abstract void m1 paréntesis punto y coma. A veces pasará y está bien hacerlo, ¿vale? O sea, cuando tienes una clase que quieres que sea abstracta y quieres que tenga el comportamiento que corresponde, implementas el interface, pero no implementas el método y tu clase es abstracta. Pensad en los ejemplos que ya hemos visto, nos valdría para alguno, ¿vale? Objeto animado. O sea, puede ser una clase abstracta. ¿Todo objeto animado se puede mover? Anda que no. Luego puede implementar el interface movible. O sea, una clase abstracta puede implementar interfaces y no está obligada a dar código a sus métodos. Solo si puede. Si puede, es fenomenal. Si no puede, sin código. ¿Dónde hay que dar código a sus métodos? Siempre lo que hemos visto ahora, en algún punto de la jerarquía. La clase hija o la nieta o la bisnieta alguna tendrá que coger esto y decir, oye, que yo sí, que yo me atrevo, que yo le doy código a este método abstracto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa clase no se puede instanciar, pero es así. Pero las dos clases se implementan en la interfaz. ¿Vale? Y otra cosa interesante sobre aquí es que una vez que una clase en la jerarquía implementa mi interfaz, todas sus hijas también lo implementan aunque no lo pongas. ¿Veis que esto tenga sentido? Dicho de otra forma, ¿podría hacer una clase hija de una que implementa mi interfaz que no implemente mi interfaz? No puedo porque los métodos que tiene mi padre los heredo yo. Luego, si mi padre tiene M1, yo tengo M1. ¿Vale? Me gusta o no me gusta. Entonces, la implementación de interfaces se hereda en la jerarquía de la jerarquía. O sea, todas las clases padres implementan una interfaz, sus clases hijas siempre implementan ese mismo interfaz y no tienes por qué decirlo. O sea, tú aquí puedes no poner implement M1 y sin embargo, y fijaos que ya tengo código arriba que me está usando la clase E. Como la clase D implementa la interfaz M1, yo arriba puedo hacer, lo he hecho aquí, a ver, bueno, realmente no lo llegué a hacer ayer, voy a cambiar el código para hacerlo. Puedo añadir E a una lista, por ejemplo, que incluya, que introduzca, que guarde objetos M1. ¿Lo veis? O sea, la clase E está implementando la interfaz M1 y por eso puedo guardar objetos en la clase E en una lista de objetos polimórficos que implementan esa interfaz. ¿Sí? ¿Se lía mucho con esto? Os vuelvo al gráfico si queréis, que aquí a lo mejor se ve mejor. Si cualquiera de estas clases implementa mi interfaz, todos los interfaces que implementa automáticamente se implementan por debajo. Si no caduca implementar alguna interfaz, yo qué sé, si todos los objetos que no caducan fueran transportables, toda esta jerarquía sería transportable. ¿Por qué? Porque el método que corresponde o los métodos que corresponden a la interfaz que implementas los hereda toda su jerarquía. Lo que sí puede ser es que algunas sean abstractas y otras no, ¿vale? Los que den código a esos métodos no son abstractos, los que no dan código a esos métodos son abstractos. Es probablemente que no caduca, podría ser una clase abstracta que no implementara algunos métodos y sin embargo todas sus clases hijas ser clases que sí que implementen. No caduca no veo el ejemplo tan fácil, pero en caduca, por ejemplo, podría implementar una interfaz que tuviera que ver con el tiempo de duración del almacenamiento, ¿no? Porque obviamente en algún momento me los tengo que vender porque si no los productos se me estropean en el almacén. Pues caduca podría implementar una interfaz de tiempo de almacenamiento y obviamente todas sus clases hijas lo tienen que implementar porque todas sus clases hijas van a tener también un problema de tiempo de almacenamiento y van a tener que implementar el comportamiento correspondiente a la caducidad. ¿Sí? Entonces, resumiendo esta idea, hay una especie de combinación entre lo que llamábamos clases abstractas y lo que son los interfaces. ¿Una clase abstracta puede implementar una interfaz? Sí. Y de hecho si no le da código a esa interfaz pasa a ser una clase abstracta. O sea, por eso implementar una interfaz y no dar código a los métodos pasas a ser una clase abstracta. O eso, o es que está mal y no te complica, ¿vale? Porque si implementas una interfaz o bien, dicho de otra forma, o bien das código a todos los métodos de esa interfaz o bien es una clase abstracta. ¿Sí? O sea, yo tengo un comportamiento que es ser configurable, ¿vale? Y configurable tiene dos métodos, getConfiguración y setConfiguración. Pues yo digo implementConfigurable. Si no tengo esos métodos tengo que ser una clase abstracta. Porque aunque sea configurable no sé cómo configurarme. ¿Lo veis? Y si sí sé cómo configurarme pues implemento esos métodos. Entonces implemento la interfaz y tengo código para los métodos. Entonces puedo no ser una clase abstracta. ¿Vale? Obviamente no podríamos crear objetos en la clase D pero sí podríamos crear objetos en la clase E. Las palabras claves estoy también resumiendo un poco cosas que comentamos ayer. Es un para la herencia se comporta como para los interfaces. Cuando tengáis dudas en tener herencia o hacer implementación de interfaces preguntaroslo siempre con estas palabras con palabras similares. ¿Vale? El objeto o sea el bloque es un objeto móvil. Vale. Entonces podemos hacer herencia. El bloque es un una bola. Entonces no podemos hacer herencia porque el bloque no es una bola. Sin embargo la bola se comporta como un objeto destruible. pues ahí podemos hacer un interfaz. La bola no es bueno sí es un destruible pero la bola es muchas más cosas que un destruible. O sea no es como que un destruible es un concepto que completa muchas cosas y que la bola lo hereda sino que es un comportamiento con el que la bola se comporta. ¿Veis esa diferencia? Es que hay veces que sobre todo los interfaces los jueves confundir con herencia muchas veces. Pero pensar en un poco tener todos delante de la vista y decir a ver tengo un montón de comportamientos. ¿La bola qué es? La bola es un objeto gráfico pero no es destruible, movible, rebotable, chocable y todas estas cosas. Se comporta de una forma chocable, de una forma movible, de una forma destruible o lo que sea que en tu juego quieras hacer con esta bola. Cuando responde a esa idea es un interfaz y cuando responde a la idea de ser podemos hacer herencia. Como os decía en general será más fácil encontrar implementación de interfaces que encontrar herencia. Pero este curso vamos a probar con las dos cosas porque estamos aprendiendo entonces me importará que los ejemplos y los trabajos que hacemos los exámenes y las prácticas que pongamos a partir de ahora casi todas tendrán herencia porque es una manera en la que aprendemos a utilizar la herencia que sepáis que en el mundo real muchos programas se hacen sin herencia porque no siempre en el mundo real de código te encuentras con clases de las que heredan. Hay veces que se usa poca herencia. Sin embargo se usa mucha implementación de interfaces. Y bueno comparando así un poco en general cosas que hemos dicho estos días que la herencia limita la duplicación permite generalizar y permite extender la interfaz también permite la generalización y permite extender lo que hemos comentado antes ¿os acordáis? Cuando hemos hecho el bucle y hemos quitado un montón de ifs la interfaz permite generalizar y permite extender pero ya no evita duplicar código ¿por qué? Porque no se vea el código porque los interfaces solo le damos cabeceras. Entonces todo eso que la herencia así nos permite escribir el código solo en un sitio y que varias clases utilicen ese código en la interfaz lo tendríamos que duplicar. O sea si tuviera dos clases bueno de hecho lo estamos viendo aquí ¿no? En el ejemplo. Imaginaos que todas las clases o que varias hicieran lo mismo con M1 imaginaos que aquí hago M1 y aquí hago M1 ¿es lo mismo? Pues lo tengo que reescribir porque implementando una interfaz no hay ningún sitio del que generar el código ¿lo veis? Entonces aunque resulte que el tratamiento sea el mismo tengo que duplicar el código en todas las clases en las que se implemente ese tratamiento. Muy habitualmente el código será distinto ¿vale? Porque muy habitualmente aunque los dos objetos sean móviles uno se mueve de una manera y otro se mueve de otra aunque los dos sean chocables uno choca de una manera o comprueba el choque de una manera y otro comprueba el choque de otra. Pero a veces pasará que el código es el mismo. O sea esto se mueve igual que esto. Vale pues lo tienes que escribir en los sitios. O sea con la implementación de interfaces digamos la pérdida que tenemos es que no ahorramos código. No podemos reutilizar el código o por lo menos directamente no lo podemos reutilizar obviamente aquí podríamos tener alguna tercera clase de implementar a esto y que las dos clases lo llamen para hacer una llamada en lugar de volver a copiar el código. Se podría hacer ¿vale? Pero siempre hay que buscar algún truco para hacerlo. La propia implementación de interfaces no te permite ahorrar código. Lo tienes que hacer con otros trucos. Sin embargo la herencia sí te permite ahorrar código. No duplicar código. A cambio ventaja de la interfaz que la implementación de interfaces no tiene o sea puedes implementar el número de interfaces que quieras separados por comas como veíamos ayer y la herencia tienes que jugártela y elegir. ¿Seguro es el ejemplo que hemos dicho antes del mueble eléctrico? El mueble eléctrico podría heredar de mueble podría heredar de aparato eléctrico. ¿De quién heredamos? Del sitio en el que más ganes. O sea cuando tienes a veces en la herencia posibilidad de heredar de los sitios tienes que pensar ¿dónde gano más? ¿Dónde gano más código? ¿Dónde gano más datos? Ahí heredas. Y el otro sitio pues tendrás simplemente interfaces porque en Java y en muchos otros lenguajes la herencia está limitada y esa herencia sí se lo puedes tener una clase así como la implementación de interfaces los que quieras cada objeto cada clase puede tener todos los comportamientos que nos apetezca definir. Bueno vamos a ir con el ejemplo de persona no sé si se entendió la diferencia que el propio Java hace entre herencia y implementación de interfaces tema de la comparación versus la igualdad ¿sí? Esto lo podemos hacer nosotros en nuestras propias clases ¿vale? Cuando todas las clases de mi sistema comparten un comportamiento ahí no hace falta que define interfaces lo defino en la clase superior de hecho esto es lo que hemos hecho hasta hace dos días ¿no? El comportamiento general lo hacíamos en la clase superior ¿se acuerdan del Worling aquel del objeto pues el elemento es todo lo que puede tener cualquier elemento del Worling estar en una posición determinada saber si es el elemento correcto o es diferente o es en la misma posición o en distinta posición pues si solo tengo una jerarquía de herencia en la que todo el mundo se comporta igual no necesito interfaces pero si hay diferencias sobre eso volvíamos a ir del short y de la comparación ahí sí necesito interfaces ¿tenéis esta idea? Voy a ponerlo con un ejemplo con el de antes el método del precio ¿necesito definir un comportamiento un interfaz que tiene precio y poner un método de precio en la interfaz? pues no lo necesito ¿qué opináis? método de precio haciendo siempre la pregunta ¿todas se lo tienen? para la clase padre del precio a producto porque todos los productos tienen precio y hay un atributo ligado al desprecio que es el dato del precio un dábolo o lo que sea un flow también en la clase padre el producto ¿sí? porque todas se lo tienen y todas lo van a tener no te puedes imaginar el día de mañana añadir una clase esta ceratía que no tenga precio o sea la esencia de un producto es tener precio porque si no ¿qué gano vendiéndolo? bueno el concepto de venta mismo tiene que ver con el precio ¿sabéis? entendido perfecto ¿no? sin embargo cualquier ejemplo es que hemos puesto antes ¿no? longitud en productos que se puedan medir ¿todos tienen longitud? hombre todos son físicos ¿no? todos podríamos medir pero ¿qué mido? la altura la anchura el volumen si es algo que todos tienen volumen por ejemplo o de volumen pues el volumen todos se lo podrían tener podría ir arriba también pero si el medir es parte de la compra parte de la venta ¿no? o sea voy a comprarme tres metros de tela de no sé qué tipo pues eso ya no lo puedo definir el producto ¿lo veis? pues cuando no todos lo tienen entonces cuando ya me permito empezar a pensar en otra cosa que no sea y hago interfaz o no hago interfaz esta es la siguiente pregunta pues mirad ¿qué clases tienen medición? si solo la tienes en una y bueno aquí es un ejemplo que a lo mejor ninguna yo que sé la ropa a lo mejor sea una ropa que vaya por longitud en lugar de por talla ¿no? pero si solo la tiene una voy a poner otro ejemplo número de HDBIS pobre pues además de solo el aparato electrónico tendrá un número de HDBIS ¿necesitas definir una interfaz ahí? pues no porque solo uno lo tiene o sea es como un comportamiento particular de esta clase ¿lo veis? ¿cuándo defino interfaces? cuando hay comportamientos que varias clases tienen consumo eléctrico como decíamos antes claro es que aquí está aquí y está aquí y está aquí entonces ¿qué hago sacando una interfaz? hacer algo que generalice ese comportamiento para todas las clases que lo tengan ¿me puedo imaginar el día de mañana meter otra clase por algún otro sitio que también tenga consumo eléctrico? sí ¿qué hará? implementar esa interfaz ¿lo veis? entonces lo que tienen todas lo defino la jerarquía de herencia o lo que tiene toda una parte de jerarquía lo defino la jerarquía de herencia lo que solo tiene una lo dejo en esa ¿vale? yo que sé el del electrodoméstico si es panelable o no vale pues no se me ocurre nada más que pueda ser panelable panelable ¿no? el panel este que le pones al electrodoméstico es para que tenga para que vaya jugo con el resto de la cocina pues esto lo dejo aquí hago una interfaz hombre lo puedes hacer siempre puedes hacer una interfaz porque una interfaz no es más que 10.000 métodos pues puedes hacer una interfaz panelable sí pero ¿quién lo va a implementar? pues solo esto ¿te puedes imaginar que al añadir más productos el día de mañana a tu tienda a otros muchos que sean panelables? pues no pues entonces no haces lo veis o sea la interfaz es como dejar la puerta abierta a varias clases que puedan compartir un comportamiento sobre todo cuando ese comportamiento tiene que ver con el negocio que tú estás implementando ¿vale? quiero decir que si aquí estoy haciendo un negocio de venta de productos me importa el transporte me importa el montaje me importa el almacenamiento me importa la fecha de caducidad ahora si me dices no es que hay algunos productos que tienen lo que sé que pueden tener algunos productos que sea una cosa así como un poco relevante un anuncio en no sé qué medios ¿es relevante para tu negocio? si es relevante no digo nada si estás haciendo comercialización y venta de marketing y tal pues nada pero si pueden tener un anuncio algunos sí otros no y no es relevante para tu negocio pues ya está de las clases que tengan lo puedes y las que no lo tengan no lo puedes o sea cada clase puede tener su desarrollo ¿vale? ¿te va a importar hacer una interfaz que generice ese comportamiento? o si no lo vas a utilizar nunca ¿para qué? ¿entendéis a dónde voy? o sea tienes que tener que utilizarlo cuando haga un proceso de lógica de negocio tendré que poder ver cuál es vendo y cuál es no vendo cuál es transporte y cuál es no transporte cuál es monto y cuál es no monto informar al consumidor de una cosa o no informarle de alguna cosa ahí defino interfaces donde simplemente es un dato más el producto pues es un dato más el producto ese producto lo tiene y ya está ¿sí? ok pues lo dejamos aquí por ahí chicos pues lo dejamos aquí